Es el video que se viraliza en redes sociales. El vestido ya lo habíamos visto antes, sí, lo utilizó Miss Universo 2023, Janice Palacios, durante su coronación como la mujer más bella del universo. Ahora, esta niña, inspirada en el legado vigente de la nicaragüense, decidió hacer honor al desempeño de Janice, portando un vestido réplica durante su participación en el Top 6 Festival 2023 llevado a cabo en Tailandia. El vestido es milimétricamente similar y la capa es el reflejo semiótico del mensaje que dio Palacios, visibilizar la bandera de su maravillosa Nicaragua. La niña repitió uno a uno los movimientos de Miss Universo al modelar su vestido aquel 18 de noviembre cuando dio a Nicaragua la primera corona universal y unió a toda la región. Esta corona, como lo escribí en mi post en Instagram antes de salir al escenario, está dedicada a las niñas de todo el mundo y a mi niña interior. Con ello, también a mi familia y a los más de 6 millones de habitantes de mi país. Su misión hace efecto y hoy las niñas siguen su paso. El de una luchadora ante las dificultades, el de una forjadora de oportunidades y el de una escultora de su propio destino.